...nuestras chirusas hoy. No, es la que vamos a trabajar, Claudión, que a mí no lo quieras creer. Mirá. ¿Cómo es el plano? Pará, pará. Ultracavitación. Vamos a trabajar los brazos de Ani. A ver, Nancy, querida. Traguimos todos los aparatos. Tenés gente especialista y todo. No tienen tiempo. Obvio. No tienen... Sí, vino a ser la vida. Lo hacemos bien. Porque no tienen tiempo de ir a centros de estética. O sea, mientras vos desarrollás el programa, ellas se hacen el tratamiento y opinan. Exacto. Acá vamos a estar trabajando esta zona. Que no la puedo tocar, por supuesto. Mirá que lindo. Sí. Y las piernas de la gallega. ¿Dónde ellas estén disconformes? Yo creo que están bárbaras. Pero viste cómo son las mujeres. Sí. Evelyn también. Y Evelyn también tiene un cuerpo de una chica de 14 años, ¿no? Sí. Que vos no te has sentado. 14 años mal vivido. De mantenimiento de tono. Evelyn, como está en un periodo que no se la puede tocar, Ya podés. Ya podés. Ya se puede. Ya podés. ¿Qué quieren hacerse, chicos? Ustedes quieren trabajar un poquito de abdomen. Kiche Ferro, Claudio Pérez, un poquito de salvavidas. Alguna... Qué desagradable la que esté desagradable. A mí me atacó acá, Sandra. Te digo que... ¿Eso te baja ahí de salvavidas? Sí. Sí, sí. Es muy buena. Te saca un centímetro y te saca. No lo tomen a mal, pero yo tengo que engordar tres kilitos. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? ¡Ay! Y nos ponés que decir, ¿no? En serio, en serio, en serio. No me gusta mal. Refregámelo por la cara, dale. Dale, una máquina que pase los míos a Dios de Rico. ¿Vos sabés qué? No me cocinó, Claudio. No me cocinó, Claudio. No me cocinó, Claudio. Claudio, ¿cómo tenés que engordar? El único tipo que conozco que quiere engordar. Tiene que tener a alguien que le cocine. Y entonces le va a engordar esto y va a engordar. Yo tengo quien me cocine. No te hagas problema, Claudio. A mí, conseguí un par de zapatillas. ¿Qué declaración? Lo que digo es que el metabolismo es de una forma determinada que hace que, si no como bien todos los días, cuatro o cinco comidas, abre el gaso. Vive haciendo el gaso. ¡Qué problema quiero tener! ¡Qué no quiero tener ese problema! Vive haciendo el amor, te decís la verdad, Rigoli, vivís corriendo. No, no es eso. Pregúntale a Mónica Katz. Es espectacular. ¿Eso es por qué? El metabolismo que tengo, o tenemos. Mi metabolismo no obliga a comer más de cinco veces por día. Pero no logra. Pero pames la fajora igual. Mi metabolismo no obliga, pero no me... Lo suyo es metabolismo. Bueno, Beto, vos también sos delgado por naturaleza, digamos, Beto. Sí. Yo hago la dieta de la soja. Apa, ¿cómo es? Como de todo menos soja. No, a ver, yo como de todo menos soja, digamos, ¿entendés? Tiene una pisita, dos porciones. Dos porciones. Me comería una tercera por ahí. Pero, pero total. ¿Viste que el estómago tiene un momento que pide y pide, pero después se calma? Bueno, hay que esperar ese minuto de ansiedad estomacal, por llamarlo... La cantidad de eso no importa. Bueno, la cantidad para mí es la... Yo tengo... Esos 15 minutos que cuando tengo hambre me como una vaca cruda. Sí, sí, sí. Claro, pasan esos 15 minutos y ya como mucho menos. Sí. Tienes que cerrar la boca. Incluso si trato de no ir a lugares a comer donde de entrada ya te sirven platitos con... Con, viste... Empanaditas, berenjenas. Empanaditas y todo, porque además se las dos veces. El pan. No, yo me arreglo con una tapita, una brusqueta, lo que haces. El lugar donde llegás y el pan es rico y está calentito. Exacto. Con mantequita. Con el pan calentito, mirá. Un poquito de mantequita. Estuve por ponerme en pareja con Charlie, porque hace pan calentito. Él levanta a los chongos con el olor a pancadillo. ¡Apa! Cada cual tiene sus armas. ¿Y qué cena, Claudio, cómo se va de acá? Acá estamos trabajando en el brazo de... Pero pedí acá al filero. Pero igual, ella lo quiere tener como Jaron Stone, viste. Claro. Eh, ¿qué cena, Claudio, cuando se va de acá? Hoy, por ejemplo... Yo pedí acá al filero. Está bien. Con... Estoy en duda, sí. Tomate y huevo duro o papas fritas con dos huevos fritos. ¡Qué duda! ¡Papas fritas! ¡Ay, papas! Y después de eso... ¡Papas fritas! ¡Pero es! Una copa, una copa tupé que tiene dulce de leche líquido. ¡Viste! Dos bolsitas de helado de vainilla y un guito italiano. ¡Poder, algo más! Y un cafecito. Y tiene que engordar. ¡Más mil! Bueno... ¡Me, papas! Gracias.